Un especial abrazo a los periodistas y un abrazo al cielo ya. Quiero agradecer al Intendente Omar Félix y al Consejo Deliberante por esa decisión que han tomado para la remodelación de la Plaza Armando Abadía. Quiero también agradecer al círculo de periodistas que conjuntamente han decidido realizar el acto del periodista desde ahora el MAS en la plaza. Armando Abadía. Lo veo al ex Intendente Vicente Emilio Russo, que fue el creador de esta plaza. Fue el que tomó la decisión de hacer esta plaza y homenajear una trayectoria, una trayectoria de mi padre, fijando acá en la placa que lo recuerda a un gran periodista y mejor persona. Como hijo de Armando Abadía puedo decir que la vida de mi padre fue enmarcada en virtudes de sencillez, humildad y sobre todo de honestidad. Y también de una vida que fue dedicada exclusivamente al periodismo, pero en forma intensa. Eso, a través de más de 40 años, lo llevó a plasmar en páginas de los Andes las necesidades sociales, productivas o empresarias de San Rafael de Alvear y de Malargue. Y también buscando sus soluciones. Creo que la vida de él ha dejado una huella, un camino que creo que es digno de ser imitado.